A continuación, vamos a explicar cómo se realizó la automatización de las prácticas. Lo primero de todo fue diseñar un formulario. Ese formulario tenía que tener las preguntas que se querían recoger. En este caso, el documento 1, documento 2, documento 3, documento 4. Una vez que ya teníamos el formulario convenientemente diseñado con Microsoft Forms, teníamos que automatizar todo este proceso. A mí me gusta decir que somos como artesanos de proyectos que nos encargamos de que todo fluya, de lucirlo para que cuadre como un puzzle, el formulario con el SharePoint. Es como unas piezas de dominó que van cayendo como una cadena, que si falla una el proceso se paraliza. Entonces es una labor artesanal. Hemos diseñado un recipiente, un lugar, donde almacenar todas esas respuestas que se han rellenado en el formulario. Hay que decir que el mismo formulario te permite descargar un Excel con las respuestas. Pero hemos visto conveniente crear una lista de SharePoint. SharePoint es un portal que te permite hacer un montón de cosas y entre ellas te permite albergar documentos y te permite crear listas. Las listas nos recuerdan un poco a una hoja Excel donde hay columnas y en estas columnas podemos guardar resultados, que además luego se puede descargar en un mismo Excel. Por tanto, hemos considerado que lo conveniente era crear una lista de SharePoint para poder manipular, trabajar mejor con estos ficheros. Y ahora vendría la pieza clave fundamental, que es la que se encarga de integrar ese formulario con esa lista de SharePoint almacenando las respuestas. Para ello lo vamos a hacer con una herramienta de Microsoft que se llama Microsoft Power Automate. Microsoft Power Automate te permite automatizar, como dice el nombre, como con un flujo, un flujo visual. Es una herramienta no-code que te permite de forma visual, estableciendo con cajas, lo que quieres que suceda. Vamos a ver el ejemplo de las prácticas para que se entienda mejor. En este caso vemos unas cajas ya creadas y cada caja hace una acción y va una detrás de otra, de forma iterativa. La primera, por ejemplo, es cuando alguien rellena el formulario. El formulario en este caso seleccionaríamos el de prácticas. Obtenemos los resultados, obtenemos el usuario que lo ha rellenado, obtenemos la fecha de relleno del formulario, traducimos esa fecha. Obtenemos cuatro variables para yo poder trabajar con ellas para guardar los documentos. Creamos el registro en la lista de SharePoint con los campos iniciales. Lo mismo, lo obtiene de OneDrive, lo adjunta en la lista, crea el fichero y crea el enlace al fichero. Así con el siguiente también, el JSON lo parsea y lo mismo, crea el enlace al fichero. Es verdad que es un poco laborioso porque tienes que crear los cuatro pasos para cada uno de los documentos, pero es muy visual y se entiende bastante bien visualmente. Una vez que ya tienes los cuatro documentos parseados y obtenidos en tu lista de SharePoint, podrás adjuntar los documentos en, por ejemplo, un email. En este caso son dos emails, son dos ramas paralelas. Tú puedes crear tantas ramas como necesites. La rama 1 manda el email al destinatario 1 con los documentos 1 y 2. Y la rama 2 manda un email al destinatario 2 con los documentos 3 y 4. Y así sucesivamente tú podrías crear diferentes ramas con diferentes casos que vayan a suceder. Se ejecutan de forma paralela. Bueno, pues de esta forma hemos explicado cómo gracias a la herramienta Power Automate podemos integrar el formulario con la lista de SharePoint y de forma visual podemos generar los diferentes pasos que quedan. Con esto hemos visto rápidamente todo lo que ha sido el proceso de diseño con un formulario, parte 1, con una lista, parte 2, y la fusión de ese formulario con esa lista, con un flujo. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias y un saludo.